6 y 30 en punto, bienvenidos al noticiero que usted quiere ver, esto es Enlace Noticias, gracias por preferirnos para estar bien informados. A continuación conozcamos los titulares de los hechos que hoy son noticia. Jefe de la Oficina de Desarrollo Rural anunció que fue levantado el paro en el corregimiento La Fortuna. Administración Municipal entregó el reporte del avance de obras en el proyecto de vivienda Colinas del Norte. Dosis de amor, la historia del profesor del colegio El Castillo dedicado a regalar sonrisas a los habitantes de la calle. En los deportes, con 25 equipos dio inicio la copa Yogurcito Fresca Leche. Y al cierre, conozca quién fue el ganador del carro cero kilómetros, que dejaba más por menos supermercados. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver. A esta hora, nuestro director de noticias, Pedro Sebeliche, se encuentra con el jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Rural, que nos contará detalles del levantamiento del paro en el corregimiento La Fortuna. Pedro, muy buenas tardes, adelante. Un saludo para nuestros compañeros en estudios, para toda nuestra amable audiencia y también para el asesor de desarrollo rural, Óscar Jaramillo, porque él ha estado al frente de la solución que se ha dado en las últimas horas a la crisis en la lista de problemas de gasificación. ¿Cuál fue la solución? La solución es que la comunidad levantó el paro. Estamos y llegamos a un acuerdo con Ecopetrol, con la policía, con la misma comunidad de levantar el paro ayer a las 12 del mediodía. ¿Conclusiones que se dieron entonces para levantar ese paro? Pues, primero, revisar lo que tiene que ver el convenio que está vigente con el municipio de San Vicente para la gasificación del sector rural. Y, segundo, devuelven un servicio que venía prestando Ecopetrol, como era la ambulancia para el sector. Y, la tercera, seguir en los diálogos y la concertación con las comunidades. ¿Es el diálogo que el próximo jueves hay prevista una nueva reunión? Sí, esperamos que el jueves, cuando vengan los funcionarios de Proviservicios, que son la empresa encargada de hacer la gasificación del sector, venga y nos explique en qué condiciones está el convenio y cuáles serían los plazos en los cuales tendríamos gasificación. Óscar Jaramillo, anunciando que se ha superado la crisis que se presentó en los últimos días en la Lizama. Continúan ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la información. Un balance positivo arrocó la visita hecha por el alcalde de Barranca Bermeca a las horas adelantadas en el proyecto de vivienda denominado como Colinas del Norte. En un mes se realizará una nueva visita. El alcalde Darío Echeverry entregó el reporte de la visita realizada a este proyecto de vivienda. Hace 49 días vinimos acá precisamente al proyecto de Colinas del Norte. Realmente, como muestran las gráficas, las fotos, los videos, apenas estaban colocando la parte de cimiento. Después de 49 días ya hay cuatro bloques prácticamente terminados. Mencionó que el avance es positivo y continúan con fe para que este proyecto sea entregado a las familias beneficiarias lo más pronto posible. Estoy muy contento con el avance. La obra se demuestra que sí es posible y esto nos da mucha fe para el proyecto que estamos trabajando, ese proyecto macro para la entrega de lotes con servicios en un proyecto de autoconstrucción en donde vamos muy avanzado y esperamos en próximos días poder dar buenas novedades. Estamos haciéndole ese seguimiento. Vendré por ahí en 30 días más a mirar cómo va, pero por el momento vamos muy bien y estamos muy satisfechos con el avance de esta obra. La visita será realizada por el burgo maestre dentro de un mes para continuar verificando su avance. En otras informaciones, el docente del colegio El Castillo, Luis Rincón, se ha ganado el respeto de los habitantes de la calle. Cada domingo, este docente le reparte dosis de amor a esta comunidad. Conozcamos cuál es su historia. Como cada domingo muy puntual nos encontramos al profe Luis Eduardo Rincón, quien con el amor que lo caracteriza sagradamente, le prepara a estos seres humanos un suculento sancocho. Esto sucede gracias a la caridad de sus amigos. Primero que todo es la cuestión de que uno ha aprendido la importancia y el valor que tiene la caridad ante todo eso. Y la otra cuestión fue que la doctrina nos pide que nosotros siempre debemos tener una obra social. En alguna ocasión estando en oración se nos dijo que debíamos sacar la caridad de las cuatro paredes. Empezamos entre todos a ver qué hacíamos, dónde, qué, con quién, cómo y nada. Un día estando en la casa yo estaba haciendo meditación y de pronto me mostraron este sector. Cuando eso estaba todo en montado. aquí los árboles y vi un fogón con una olla, una olla más pequeña. Entonces yo enseguida entendí que nos estaban hablando sobre esto. El profe o apá, como le dicen los 60 hombres y mujeres que viven en la calle, nos contó que ha sido lo más difícil de velar por estas personas. Una jovencita que estando aquí embarazada, pues la familia, cuando tuvo familia, pues vinieron a buscarla y la se la hallaron para Medellín y a los ocho días estaba aquí ya otra vez consumiendo. Da tanto pesar porque ahorita hay otra niña que está en el hospitalito del cerro, que le abrieron la cabeza, creo que es un machetazo y está entre la vida y la muerte. Una niñita que llegó aquí hace dos años. A uno le da mucho pesar. Otra niña que fue alumna mía. Cuando yo la vi acá, por Dios, ¿qué pasó? Y entonces dijo, no, a mí nadie me obligó. Me dijo el término, por pendeja. Digo, yo estoy aquí por pendeja, porque nadie me obligó a que metiera eso. Pero que fue por una decepción amorosa. El novio de ella consumía, la enseñó a consumir, terminaron y ella lo único que encontró como una vía de escape para su decepción fue consumir droga y terminó acá. Dejó claro que esta es una obra que él y sus amigos realizan desde hace cuatro años y que no tiene nada que ver con política. Son recursos de personas de buen corazón. Hay una señora que ella todos los domingos me regala un bulto de pierna perniles. Vienen a veces de acuerdo con el tamaño, vienen 45, 42, en fin. Y hay otras dos personas que me regalan todos los domingos 40 libras de huesos. Lo que es para el mercado recurro a la bondad de algunas personas que me colaboran con dinero, pero no alcanza. Porque yo recojo un promedio de 280 mil pesos mensuales y precisamente ayer el mercado costó casi 120 mil. Entonces cuando no alcanza son recursos, ahí sí son recursos propios, es de mi bolsillo. Del gobierno no recibimos absolutamente ni siquiera un grano de arroz. Dice que cada vez son más los habitantes de calle que llegan a la ciudad. Y sí, yo he escuchado de que están trayendo en horas de la noche, traen de otras ciudades y los dejan, hasta donde tengo entendido, los han dejado por allá, por las inmediaciones de la Universidad de La Paz. Este es un gesto que sin duda da fe del gran corazón con el que cuentan los barranqueños. Qué buen ejemplo, historias que valen la pena de sacar en enlace noticias. Estudian en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias, usted las puede hallar en nuestra página web, www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Cron es la sonrisa de Barranca Bermiga. Es el momento de una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con más de Enlace Noticias. Cron, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermiga. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoltar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Un lugar mágico te está esperando. Esa te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelanergiaesa.com Esa, 125 años iluminando a Santander. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. UniOriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativo en Contabilidad. Instrumentación y Automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. ¡Te esperamos! UniOriente. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. Mañana vence el plazo para que Nabelena logre el cierre financiero del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Hasta este lunes hay plazo para que Nabelena logre el cierre financiero del proyecto de recuperación de navegabilidad del río Magdalena. El panorama de la continuidad de navegabilidad del río Magdalena es incierto. El director mencionó además que invita a los colombianos a unirse para que el proyecto de la asociación público-privada de la recuperación del río Magdalena se mantenga y enfatizó en que la caducidad de este contrato significaría la muerte. Reiteró que la corporación seguirá apegada a lo que señala el contrato de la APP de acuerdos a plazos y obligaciones a cumplir por el asociado Nabelena. Recordó que los 11 requisitos que debía completar el 11 de junio pasado para el inicio de la etapa de construcción, Nabelena llenó 10, excepto el cierre financiero, razón por la cual enfrenta ya un proceso de multas de 30 salarios mínimos legales mensuales diarios. Mendoza Maceo indicó que Odebrecht está dispuesto a ceder el 100% de su participación en la sociedad. Los mototaxistas y el director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja se reunieron para buscar una salida al tema del transporte informal en Barranca Bermeja. El director de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja entregó detalles de la reunión sostenida con los integrantes del gremio del transporte informal. Menciona que es la primera vez que este gobierno se sienta a dialogar con ellos. Yo creo que fue altamente positivo, tuvimos la oportunidad de escuchar al sector transportador, nos habíamos escuchado antes, pero creo que en esta oportunidad lo hicieron con mucha más libertad, expresaron sus sentimientos, se desahogaron. Y lo importante es que al final llegamos a un pacto, a un compromiso, por parte de ellos de mejorar su actitud como actores de la vida y por parte de nosotros ejercer un mayor control sobre un tema que para ellos es fundamental, que es el control a la piratería. Cotes menciona que se busca la salida concertada con este gremio y el gobierno para que se acabe la ilegalidad en Barranca Bermeja. La ciudadanía general tiene que entender que la mayor parte de los que prestan ese servicio no lo prestan de manera adecuada. La mayor parte trabaja sin el seguro obligatorio, trabaja sin revisión técnico-mecánica. En muchas, muchas ocasiones se han accidentado y han dejado a los pasajeros abandonados en las vías. No hay un control de higiene, por ejemplo. Es posible que, es muy probable que con esos cascos que ellos usan se contagien a las personas de ceborrea. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que no son beneficiosas para el ciudadano. Sin embargo, el ciudadano sigue utilizando el servicio y creo que la ciudadanía tiene que entender primero que eso es un servicio ilegal. La reunión fue realizada este fin de semana en la Inspección de Tránsito y Transporte de la ciudad. En la calle 56 con 27 del barrio El Galán, una pareja de esposos fue víctima de hurto a mano armada. Momentos en que llegaban a la casa de un familiar. Esta ciudadana con siete meses de gestación y su esposo fueron las víctimas. Ella, con evidente temor por lo ocurrido, decidió denunciar ante los medios de comunicación. Veníamos en el carro con mi esposo, veníamos entrando acá, a la calle en la que viven mis papás. La calle es una calle cerrada, no alcanzamos a dar la vuelta cuando nos interceptaron dos hombres en una moto tipo boxer. Cada uno nos cogió por una ventana, a mi esposo le quitaron más de un millón de pesos que llevaba. A mí me quitaron mi bolso con mis pertenencias, con el dinero que también llevaba, mi celular, los objetos personales. Mi esposo, en medio de la desesperación, nos persiguió casi a las inmediaciones del puente elevado y pues ya ahí no pudimos hacer más. Pero pues muy triste porque en todo el camino pidiendo ayuda, no vimos ni un policía. A pesar de sus nervios, ella logró recordar las características de los delincuentes. Era un hombre, estatura, era bajo, era bajito, era gordo, acuerpadito, barrigoncito, cachetón, tenía la cara como dañadita, así. Llevaba unas gafas negras, una camisa azul, azul celeste más o menos y era moreno, era moreno, bastante moreno. Mencionó que la policía no llegó cuando los llamaron. Me da pesar decirlo, pero duraron más de media hora en aparecer acá en la casa, entonces pues ya creo que no hay nada que hacer en esos momentos donde aparece la policía. Entonces sí quiero hacer un llamado para que de pronto estén más atentos, estén más pendientes de la comunidad, porque ahorita de verdad que la inseguridad nos está afectando terriblemente. Estos ciudadanos aseguran que el sector se ha visto vulnerable a este tipo de actos delincuenciales. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas de hasta el 50%. Matrículese ya. Es el momento de una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Les tendremos la información deportiva en las Noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el Combo Eliminatorias al Mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. Ematoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. Unioriente. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos, y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo, y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Como él no ha nacido otro, ese sí era un verraco. Tan verraco que encendía fogatas apalmadas. Llorosa. Una vez se cayó de lo alto de un edificio. Y ni un raspón. Dicen que se pasta a Chile y sacó a los mineros humanos. Sin duda era el mejor. Y se puso a alcanzar una cometa de esos cables. Y ahí quedó. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. ASO CODIS. CENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados. Del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravilla Centro Comercial. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. 6 y 51. Aquí comienza la información deportiva. Inició en las canchas monumentales la Copa Yogurcito de Fresca Leche. El comité organizador desacó la puntualidad de los equipos. Con más de 25 equipos se dio inicio al torneo más esperado por los niños de la ciudad. La Copa Yogurcito Fresca Leche. 24 equipos. Balance positivo en lo que tiene que ver con la asistencia público. Acompañamiento de los padres de familia. Puntualidad. Hoy podemos destacar eso. En los niños, en los padres. Fueron muy puntuales en la convocatoria para el día de hoy. El profesor H. como es conocido popularmente agradeció a los participantes por acudir a este llamado. Mi traje serio, bien organizado, buena presentación. Esperamos mantener esto hasta la final. Bueno, sí a los profes que ojalá la puntualidad hoy se mantenga. Que mantengan la asistencia con la presentación del uniforme. Y esperarlos que de aquí bien adelante pues solo resta hacer presencia en las canchas. Este torneo se jugará todos los domingos en las sintéticas de La Monumental. Dentro de este torneo infantil encontramos al equipo Campestre Fútbol Club. Una escuadra que asegura que serán los campeones. ¡Campeones Fútbol Club! Estos pequeños son integrantes del club Campestre. Equipo que cuenta con una mujer a la que le dicen de cariño, Messi. Ser campeones con el equipo trabajamos muy bien y tocar, hacer goles, tocar el balón, no pelear con los compañeros, no gritemos, no hacemos falta. Los futbolistas mencionaron cuál es la clave para llegar al primer lugar y así ganarse el título de campeones. Ya tenemos que tocar el balón, hay muchos equipos buenos, no pelear entre nosotros, no hacer falta. Entrenando, así no peleando y así tratándonos como hermanos, así. Como este equipo son más de 20 los que participan en la Copa Yogurcito Fresca Leche. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa, ya regresamos a Enlace Noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 a la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte y las Tablas. Baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ElectroFair, ilumina tu vida ElectroFair, es garantía en calidad En materiales eléctricos ElectroFair, ilumina tu vida Stornik Publicity, señalización vial e industrial Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes Y todo lo relacionado con el mundo publicitario Estamos ubicados en la calle 50, número 2724 Cerca al Parque a la Vida Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales Por Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Un lugar mágico te está esperando ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones en www.albumdelanergia.es ESA.com ESA 125 años iluminando a Santander Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Más por menos supermercado de la calle 50 realizó la entrega oficial del carro 0 kilómetros Un habitante del barrio Villarellis fue la ganadora Estamos en Más por menos para decirle que usted se acaba de ganar un carro 0 kilómetros Sí, se ganó el carro Como estaba previsto Más por menos sorteó entre sus clientes un vehículo 0 kilómetros Siendo la feliz ganadora Gloria Amparo Castro Residente en el barrio Villarellis de Barranca Bermeja La señora Castro ganó en este sorteo donde participaron todos los clientes de los 11 almacenes de Santander Ubicados en Bucaramanga, Florida Blanca, Ruitoque, Piedecuesta, Girón y Barranca Bermeja ¿Pero qué compró esa vez? Compran productos de aseo, mercado ¿Y cuántas boletas se había depositado? Villarellis ¿Y cuántas boletas se había depositado? Seis Seis boletas Son correctos los datos La señora Gloria Amparo es la ganadora del reloj Logan Auténtico de los 2016 Que le entrega su suerte al mercado Más por menos ¡Un aplauso para la Gloria Gloria! En una piscina habilitada para este sorteo fueron depositados todos los cupones que lanzaron al aire Siendo el azar y la hija de uno de los clientes de Más por menos Que le dieron la suerte a la señora Gloria Amparo Lo hacemos para hacer feliz a una familia y para que sigan comprando nuestro supermercado Porque queremos ser el supermercado de preferencia, de cercanía Bueno, la ganadora es la señora Gloria Amparo Castro Patiño Y realizó la redención de su boleta en Más por Menos Comercio Ella aún no sale del asombro de ser la feliz ganadora de este vehículo que ahora estrena La compra de la afortunada cliente se dio en Más por Menos Comercio De allí la alegría del responsable de este almacén Una felicidad grandísima ser el ganador de este carro Que quede en el supermercado uno 30 años cumplimos este año y mire, le cumplimos a nuestros clientes Más por Menos seguirá premiando la fidelidad de su clientela Así lo han anunciado los directivos de este supermercado Que nació en Barranca Bermeja hace 30 años Más por Menos, Siempre Más Vea Maravilla Centro Comercial y disfrute de descuentos de hasta el 70% Ofertas disponibles desde el 20 de junio, julio, justo Hasta hoy, julio 10 de este 2016 Solo en Maravilla Centro Comercial Y con esa información hemos llegado al final de Enlace Noticias Pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos Electrofer y ilumina tu vida Los esperamos mañana lunes, se dice en Punto de la Mañana en Enlace Radio Y por supuesto en una nueva emisión a las 12 del mediodía Con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región Ustedes como siempre, gracias por habernos acompañado Y que tengan todos una feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!